Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieve Serrero, en Onda Madrid. Muy buenas tardes a todos. Enseguida vamos a iniciar una nueva edición de las Olimpiadas del Saber. Antes de decirles que este sonido que van a escuchar y esta coordinación se la vamos a deber a Jorge Gutiérrez. Así que, Jorge, muchas gracias. Y a partir de este momento, señoras y señores, empiezan las Olimpiadas del Saber. Había que hacer el rrrr, el rrrr. Pues materialescolar.es, en esta web podéis encontrar todo lo necesario para la mesa de estudio, para hacer manualidades, juegos, para tener mochilas, materialescolar.es, tu papelería online todo el año, con envío siempre, siempre gratis y en 24 horas. Vamos a presentar, Pilar, esta nueva edición. Y, oye, nos ha gustado tanto que haya una pancarta ya anunciando las Olimpiadas en uno de los colegios. Uy, sí, es verdad, pero un pedazo pancartón. Un pedazo pancartón, que estamos súper agradecidísimos. Así que saludamos a dos colegios. Hoy se enfrenta el Colegio Bristol, del Campo de las Naciones, del Distrito de Barajas. Saludos, ¿cómo estáis? Hola, Rosa. Hola. Rosa de Lima. ¿Quién te acompaña? A ver, cuéntanos en la unidad móvil. Hola, Nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estoy aquí con Mariano Naranjo. Muy bien. Y estamos en una sala preciosa que nos ha habilitado el Colegio Bristol, que efectivamente, nada más entrar a su patio, de frente hemos visto, tienen una de estas pantallas de LED de colores. Y ahí estaba anunciada la Olimpiada del Saber, porque se han preparado el concurso a conciencia, ¿eh? A conciencia. Qué bueno, pues bienvenidos, queridos amigos del Colegio Bristol. Vamos a conocer, lo primero, agradecer a Marina Palomino, a la profe de inglés, el que haya confiado en las Olimpiadas y que aquí estamos en esta nueva edición. Así que, Marina, un abrazo fuerte para ti y para todo el colegio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un abrazo, Nieves. Oye, nos ha impresionado lo de la pancarta, que lo sepas, ¿eh? Sí, bueno, es que la ocasión lo merecía, la verdad. Tenemos aquí ahora chicos emocionados con la oportunidad que nos habéis dado. Os lo agradecemos un montón. Y bueno, pues nada, vamos a pasar un rato divertido con vosotros. De eso se trata, Marina. Y que cuando pase todo esto, queremos enseñar la radio, cómo se hace la radio también, a todos los chicos que hoy participen y a toda la clase cuando se pueda. Os lo agradecemos porque además creo que es muy importante que conozcan este medio, más en estos tiempos que corren. Es una forma de informarse que nosotros aquí en el colegio fomentamos. Muy bien, pues... Muchas gracias. Te lo agradecemos, Marina. Pues vamos a explicar la filosofía del colegio, Rosa. Sí, vamos a conocer un poquito al colegio Bristol. Es privado, mixto y es bilingüe, con alumnos de entre 2 y 18 años. Vamos, pasan aquí toda su vida casi. Bueno, ellos forman parte del grupo educativo AVID, que cuenta con más de 80 años de historia. Y se definen como una familia, la familia que uno elige. Bueno, ¿cuáles son los puntos básicos del Bristol? Bueno, pues son un proyecto educativo con formación personalizada de sus alumnos, con trato humano, familiar y también con valores y con la enseñanza de idiomas, porque trabajan con profesores nativos que imparten inglés en todas las etapas, pero es que además también les sobra tiempo para enseñarles alemán y chino. Y realizan programas de intercambio con Estados Unidos y también cursos de verano en su colegio residencia que tienen en Irlanda. O sea, que podemos hacer hoy las preguntas en inglés que perfectamente nos las van a responder. Ahí dejamos el hórdago. The first question. Vamos con Mauricio. Yo diré yes, yes a todo. Yes, very well. Bueno, pues vamos a presentar al primero de los concursantes, que es Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mauricio. Bueno, él se define como un chico amable, de confianza, alegre, doy fe, porque mientras esperábamos a que empezara nos hemos reído muchísimo y se traen sus calcetines de la suerte. Ahí estamos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Cuéntanos cómo son tus calcetines. Bueno, yo soy un chico pues muy feliz y siempre suelo llevar unos calcetines muy coloridos. Hoy llevo unos calcetines de perritos calientes en el pie izquierdo y unos de patatas fritas en el pie derecho. Por favor, pero bueno. Que me traen una alegría siempre, bueno, a mí y a mis alrededores. Además, me encanta ese espíritu, Mauricio. Me encanta, me encanta. Ah, muchas gracias. Y lo bueno es que son de colores diferentes. Pareciera que se hubiera puesto uno de cada par, pero no, es que es el par así. Uno son de color como mostaza y el otro es de color rojo, el del pie derecho. Muy bien, muy bien. Pues Mauricio tiene asignaturas favoritas, por supuesto, que son el dibujo técnico, la tecnología y la física. Tiene muchos hobbies, entre ellos el deporte, el pilotaje de drones y la mecánica. ¿Qué has descubierto pilotando drones, Mauricio? Bueno, pues cuando era un poco más pequeño me regalaron la licencia de drone para volar a más alturas y hacer vídeos. La cual me he sacado y tengo hoy en día. Y pues yo creo que es un mundo muy bonito de descubrir. Me gustó siempre la fotografía y el diseño de vídeos. Y me encargaba de cuando hacía algunos viajes me llevaba mi drone y realizaba algunos vídeos bonitos. De hecho, tengo un vídeo realizado del cole. Bueno, bueno, tenemos un reportero para Telemarri. Sí, yo creo que es un reportero fichado. Ya está fichado. Pues gracias, Mauricio. Vamos a coger velocidad. ¿Qué nos dicen que está Begoña queriendo presentar al otro colegio? Pues venga, rápido, rápido, Rosa. Bueno, vamos con Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes. Buenas. Él es un chico bueno, muy sociable. Le gusta la biología, las matemáticas y la tecnología. Y en sus ratos libres le gusta jugar al fútbol, a videojuegos y salir con sus amigos. Rodrigo de Mayor, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Me gustaría ser médico para ayudar a la gente que tiene algún problema y sobre todo me gustaría trabajar en el ámbito de las operaciones. ¿Tirujano? ¿Tirujano? Bueno, 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 Rodrigo, mira, es bueno. Quédate con su número por si acaso nos ponemos malitos. Bueno, 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 pues Rodrigo, enhorabuena, gracias. Y vamos con el tercer componente. Daniel, Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Daniel se describe a sí mismo como una persona ambiciosa, trabajadora y muy amigable. Sus asignaturas favoritas son la historia y la economía. Y en su tiempo libre, pues que juega al golf, pero también a los videojuegos y le gusta dibujar. Y Daniel, tú de mayor, ¿qué vas a ser o qué quieres ser? Bueno, a mí me gustaría irme a estudiar a Estados Unidos y si tengo suerte, ser jugador profesional de golf. Pero está muy complicado, así que también me gusta mucho la economía. Oye, pues mira, sabes que Tiger Woods se acaba de lesionar una vez más y, bueno, ahí vas a estar tú. Una desgracia, pobrecillo. Pobrecillo, es verdad, es verdad. Bueno, Daniel, un abrazo fuerte y tenemos también, no sé si hay alguien que se haya quedado en la retaguardia. También le saludamos a todos. Así que vamos a conocer al siguiente equipo. Rosa, enseguida volvemos. Y pensando si cara o cruz, porque ya ha llegado el momento de conocer al colegio Casbi de Boadilla del Monte. Allí está Begoña Tormo. ¿Qué tal, Begoña? Con Quique Garcinuño. Pues fenomenal. Efectivamente, aquí con Quique Garcinuño. Mejor que en brazos se nos han acogido. Estamos también en un aula preciosa. Y hemos estado aquí de charla también con los alumnos y con la profesora, con Sinaida Díez. Ella es profesora de Lengua y Literatura Española. Muy jovencita, ¿eh? Ah, sí. Bueno, no tanto, no tanto. No tanto, pues parece. Las apariencias engañan. Hola, Sinaida. Hola, ¿qué tal? Tenemos que guardar también el teléfono del cirujano de Sinaida también. Hola, ¿qué tal? Y ya sé que conozca la radio, por lo menos que sepan de qué va este medio, ¿eh? Ojalá. Muchísimas gracias, Nieves. Y bueno, aunque no podemos competir con esa pancarta física, pero la llevamos en el corazón. Tenemos muchas ganas de empezar. ¡Ay, qué bonito! Gracias, gracias, Sinaida. Pues vamos a conocer la filosofía del Colegio Casby. Pues mira, es un grupo realmente de colegios, eurocolegios. Casby nace en el año 85. Fue un hombre, don Juan Yahuas Edillano, que después de su experiencia de más de 20 años, 24, concretamente dedicado a la enseñanza, pues decide poner esa experiencia al frente de un centro educativo y monta el primero en Villadiciosa de Odón. Luego han venido este de Baudilla del Monte y otro más en Tres Cantos. El modelo, pues es un modelo, es un colegio concertado, pero el modelo educativo es privado, homologado y mixto. Les interesa muchísimo la innovación. Han introducido, de hecho, nuevas asignaturas como tecnología, programación robótica o salud digital. Y también son muy fuertes en idiomas. Aquí se estudia inglés, francés y alemán y tienen experiencias lingüísticas en otros países, en época, sobre todo en el verano. Y luego una cosa muy importante, y es que la metodología del bachillerato internacional está presente en todas las etapas de la enseñanza, con lo que eso ya lo tienen adelantado. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues nada, qué rabia me está dando escuchando a los dos colegios, no tener la edad de ellos. Verdad, volver otra vez. Claro, claro, claro. Oye, pues vamos a conocer al equipo. Venga, pues vamos con ellos. Empezamos por Paula. Mira, los hemos colocado de mayor a menor, aunque son del mismo curso, pero, por ejemplo, Paula es de enero, es la mayor. Paula es solidaria, amigable, un poquito sarcástica también a veces, trabajadora, exigente. Le gusta mucho estar con sus amigos, la familia. Y en cuanto a asignaturas matemáticas y química, ¿y qué le gusta? Pues como todos viajar, aunque ahora no se pueda, la gimnasia y el violín, Paula. Sí, sí, esa soy yo. ¿Hace cuánto que tocas el violín? Llevo tocando el violín nueve años, creo ya. Fíjate, Nieves, nueve años. Qué maravilla, por favor, un concierto aquí en Onda Madrid, queremos. Bueno, no sé si estoy al nivel. Bueno, pero todavía podemos ensayar un poco. Bueno, bailo, hablamos. Tenemos tiempo. ¿Y profesionalmente te quieres dedicar a eso, a la música? No, a ver, siempre me ha gustado, pero es difícil, ese mundo es muy difícil. Bueno, tienes tiempo todavía para decidirte. Mucho. Vamos a conocer también a Marina, ella es risueña. Mira, tiene unos ojillos ahora mismo así, se le ven, claro, solamente los ojos, porque con las mascarillas no vemos más. Pero bueno, trabajadora, tenaz, sociable. Le gusta mucho ayudar y dar consejos cuando se los piden. Y en cuanto a asignaturas, educación física y matemáticas, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues el atletismo y las series. ¿Cuál está asignada ahora? Ahora estoy viendo cómo conocí a vuestra madre. ¡Uh! Madre mía, esa tiene ya muchos años. ¿Por qué capítulo vas? Ya voy por la última temporada, no me falta nada. Ya te lo has visto todo, ya te lo has visto todo. ¿Qué personaje te gusta más? Eh, Barney. Y bueno, ya ahora te voy a preguntar algo más serio. ¿Profesión? Pues no lo tengo muy claro, pero por lo que he dicho de los consejos, a lo mejor psicología. Ah, mira, Nieves. Ya, pues me encanta, porque también necesitamos a una psicóloga en nuestra vida. Mira, yo me estoy volviendo loca con esta pandemia, o sea que, por favor, date prisa, date prisa. Venga, acabar. Claro, claro, claro. Pues nada, bienvenida también. Y bueno, que vamos, corre, que te corre, vengo. Venga, pues nos falta Gabriel. Mira, si hace falta algo ya más serio, igual Gabriel es tu hombre, porque Gabriel seguramente acabe siendo médico, quiere algo relacionado con la biomedicina, la biotecnología, medicina. Él está, de hecho, en Bachillerato de Ciencias de la Salud, es un poquito más tímido, dice que es muy perfeccionista, las asignaturas pues le gustan, eso, biología, química, las de ciencias, pero también la filosofía, o sea que también es un hombre que le gusta pensar. Y en cuanto a hobbies, la música, la lectura y el tenis. Gabriel. Sí, me gusta, desde hace poco que lo practico, pero me parece un deporte que, pues eso, se puede disfrutar mucho en ese sentido. ¿Se te da bien, por lo menos? No mucho, pero claro, lo disfruto. Hemos descubierto que también es sincero, Nieve, no sé si quieres preguntar algo, porque te va a contestar la verdad. Nada, le digo a Gabriel que a ver si escoge neurología y ya entre psicólogos, neurólogos, pues ya... Todo completo lo tenemos. Ya tenemos un pack, ya tenemos un pack. Bueno, pues gracias también a Gabriel, Marina, Gabriel, Paula, bienvenidos. Y vamos ya a empezar a elegir si cara o cruz. A ver, colegio Casby, colegio también, por favor, Bristol, ¿qué elegís? A ver, las portavoces... Mira, aquí quieren cara, aquí en el Eurocolegio Casby, cara, han dicho. Nosotros cara. Cara, ¿os vale? Vale, perfecto. Y os vale cruz, ¿verdad, Rosa? Cruz, perfecto. Venga, pues... Venga, voy allá. Queda al aire, Pilar Vicente. Ha salido cara. Pues colegio Casby en primer lugar y colegio Bristol en segundo lugar. Así que, por favor... Bueno, Paula, ¿dos puntos o tres? Venga. De dos puntos. Vamos a empezar con dos. Por abajo. Empezamos moderando. Venga. ¿Qué pregunta? En los de la dos. Venga. En los de la dos. La dos. Venga, pues ahí estamos. Ya la suerte está echada. Venga, vamos con ello. Pregunta de literatura. ¿Quién escribió la obra dramática El Alcalde de Zalamea? Tiempo. Los clásicos, qué importantes son, ¿eh? En literatura. Siempre sale alguna. Sí, sí. ¿Quién escribió la obra dramática El Alcalde de Zalamea? Son dos puntos. Desde el colegio Casby de Boadilla del Monte. Ya con apaguito. La pueden responder ya. Venga, pues adelante. Calderón de la Barca. Correcto. ¡Bien! 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 Pues a ver, hay un tiro libre para Paula. Solo para ti, ¿verdadero o falso? El siglo XIV está considerado como el siglo de oro español. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Correcto. El siglo de oro se inicia a finales del siglo XV hasta finales del siglo XVII. Desde la publicación de la gramática de Nebrija hasta la muerte precisamente de Calderón de la Barca. No estaba hecho a drede, fíjate. Pues tenemos tres puntos. Ha empezado el colegio Casby con buen pie. Pues mucha suerte para el Bristol. A ver, pregunta del millón, Rosa. ¿Mauricio, de dos o de tres? De dos. ¡Bien! ¡Bien! La pregunta once. La once. Venga, pues mucha suerte. Pregunta de biología. ¿Qué músculo impulsa la sangre por nuestro cuerpo? Tiempo. ¿Qué músculo...? El corazón. ¡Bien! ¡Correcto! ¡Por favor! Se ha lanzado directamente. ¡Hala! ¡Venga! Pero si es que había médicos y biotecnológicos y de todos. Sí, muy de ciencias había, ¿eh? A ver, ¿solo para Mauricio, verdadero o falso? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡No, es correcto! Pues tenemos dos puntazos, así que habéis empezado los dos colegios con muy buen pie. Vamos con la segunda de las preguntas. A ver, Colegio Casby. Marina. Sí, dime. ¿De dos o de tres? De dos puntos. ¿De dos? ¿Cuál eliges? La nueve. Muy bien. Pues ahí va. Pregunta de lengua. ¿Cuáles son los tres modos verbales? ¡Tiempo! ¿Cuáles son los tres modos verbales? Yo creo que esta, fíjate, creo que me la sabría. Yo sí, en tiempo sí. ¿Cuáles son los tres modos verbales? Indicativo, subjuntivo e imperativo. ¡Correcto! Muy bien. Pues Marina, solo para ti, verdadero o falso. Atenta. Sí. El músculo risorio de Santorini está situado en el pie. ¿Verdadero o falso? Sí. No. ¡Ah! Falso. Está situado en la zona de la mejilla, es muy pequeño y tiene funciones relacionadas con el movimiento de los labios. Risorio, risorio, la risa. Ay, bueno, pues entonces ahí estaba, ¿cómo se llama ese músculo, has dicho? Músculo risorio de Santorini. Ay, bueno. Santorini es el que lo descubrió, claro. Pues si ahora aciertan en el Bristol y consiguen tres puntos, estaríamos ya en un empate, que no nos gusta nada más que un, ¿verdad? Hay algo, es que un empate que nos dé tanta emoción. Da mucha emoción. Así que venga Bristol, a ver cómo os va, Rodrigo, de dos o de tres. De dos. De dos. Nos animan a los tres, ¿eh? El número seis. El número seis. El número seis. Pregunta de Química, atención al enunciado. ¿Cómo se llama la temperatura en la que una sustancia pasa de líquido a gas? Tiempo. ¿Cómo se llama la temperatura en la que una sustancia pasa de líquido a gas? Ay, la química. Cómo me gustó a mí los laboratorios hacer experimentos de cosas y que se transformaran las cosas. Es verdad, es verdad. Algún percance hubo, pero bueno. ¿Cómo se llama la temperatura en la que una sustancia pasa de líquido a gas? Ya ha pasado. Evapuración. No, no es correcto. Pues oportunidad de un punto de rebote para el Colegio Casby. Tiempo para vosotros. Repito la pregunta. ¿Cómo se llama la temperatura en la que una sustancia pasa de líquido a gas? A ver, a ver. ¿Perdón? Evapurización. No es correcto. Pues, ¿qué tendrían que haber dicho? Punto de ebullición. Amigo, amigo. Punto de ebullición. No pasa nada, Colegio Bristol. Todo puede ocurrir todavía en las Olimpiadas. Así que tercera oportunidad para el Colegio Casby, Boadilla del Monte. Pregunta para Gabriel. ¿De dos o de tres? De tres puntos. ¡A caramba! Anda, anda, mira. ¿Quién dijo miedo? Pues la diecisiete. Vale. Pues ya está. Pregunta de lengua. ¿Cuántas sílabas tienen los versos alejandrinos? Tiempo. Esta salía en los... Catorce sílabas. ¡Correcto! ¡De tres! Tenéis que ver a la profesora dando saltos. Pues vamos con un tiro libre. ¿Verdadero o falso? Solo para Gabriel. España ganó el Festival de Eurovisión en tres ocasiones. ¿Verdadero o falso? Anda. Creemos que sí. ¡No! Se ganó en dos ocasiones hace unos cuantísimos años con Masiel en La 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 y Vivo Cantando de Salomé. Pues hay que decir verdadero o falso. Acordaros. Bueno, pues nos hemos quedado en tres puntos. Vamos, si os parece, con la tercera oportunidad para el Colegio Bristol. Daniel, para ti, la pregunta también. De tres. ¡Ah, se han picado! ¡Anda, anda, anda! ¿Quién dijo miedo? La catorce. Venga, venga, venga. La catorce. Vamos allá. Pregunta de física y química. ¿Quién definió la expresión? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Tiempo? A ver si la saben. Parece que, lo saben, yo diría Jorge Dressler, que tiene una canción que dice eso. Nada, se crea, todo. Bueno, yo canto fatal. Pero, ¿os animáis? ¿Os animáis? ¿Sí? Venga, adelante. Albert Einstein. No es correcta. Pues, vamos con un rebote, con una oportunidad de dos puntos para el Colegio Casby. Tiempo para vosotros. ¿Quién definió la expresión? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es correcta. ¿Cuál era la respuesta correcta? Antoine Logosier. Ay, bueno, pues nada, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Ánimo, ánimo. Rosa, vamos a mirar marcadores, si te parece. Sí, vamos a hacer un recuento. Tenemos que el Colegio Bristol de Hortaleja tiene dos puntazos. Bravo, bravo Bristol. Que celebran con mucha alegría porque están aquí sonriente, sonriente. Y el Colegio Casby desde Boadilla, que ha tenido mucha suerte con las preguntas, ha conseguido ocho puntos. Muy bien, pues bravo, bravo también para el Casby de Boadilla. Bueno, pues ya estamos así y se puede dar la vuelta a los marcadores, que no haya ni desánimo ni de demasiado ánimo y todo en su justa medida. Así que, Colegio Casby, volvemos a empezar, Paula, de dos o de tres. De tres. De tres. ¡Hala! El número dieciséis. Bien, vale, vale, pues ahí va. Suerte. Ahí va. Pregunta sobre Madrid. ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles se dice que alberga un fantasma? ¡Tiempo! ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles se dice que alberga un fantasma? Anda, anda, mira. ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles se dice que alberga un fantasma? El Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía no está en Cibeles. Venga, pues vamos con dos puntos de rebote. Si acierta el Bristol, adelante, tiempo para vosotros. ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles se dice que alberga un fantasma? ¿El ayuntamiento? No, a ver, cuéntanos. El Palacio de Linares, que es la sede de la Casa de América, y el fantasma es Raimunda, Raimundita, la hija de los primeros marqueses de Linares. Es una historia muy popular y muy conocida en Madrid. ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles se dice que al alcalde no le va a gustar tu respuesta? ¿Qué edificio de la Plaza de Cibeles? El fantasma, ¿en quién estaría pensando? Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos con Mauricio, Colegio Bristol. Tiempo para vosotros. La pregunta del Millón Rosa. ¿De dos o de tres? De tres. Excelente. Pues muy bien, claro que sí. La veintiuno. Venga, pues aquí hay que arriesgar. Venga. Pregunta de historia. ¿Quién fue el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV? Tiempo. Preguntas por el primer. ¿Quién fue el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV? Vamos a ver, a ver, a ver. Historia. Fíjate que están saliendo pocas hoy tecnológicas de ciencia y... A lo largo de esta es de tu época. Qué mala eres, Rosa, eh. Qué mala. ¿Fernando de Aragón? No, no es correcto. Pues tenemos un rebote para el Colegio Casbi. Dos puntos en juego. Tiempo para vosotros. ¿Quién fue el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV? El primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. A ver, a ver, a ver, a ver si lo saben. Venga, pues hay que decir un nombre. Venga, pues hay que decir un nombre. Bueno, pues que no, pues que no la saben. No se atreven a tirarse a la piscina. Pues a ver, ¿qué nombre era, por favor? Tomás de Torquemada. Anda, pero bueno. Un clásico en nuestra historia, eh, Torquemada. Pues si os parece, volvemos otra vez. La ronda ahora es para Marina, así que de dos o de tres. De tres puntos. De tres. La quince. La quince, muy bien. Pregunta de geografía. ¿Entre qué países está situado el desierto del Gobi? Tiempo. ¿Entre qué países está situado el desierto del Gobi? A ver, a ver. Esto también, mucha gente desde sus casas o desde el coche. Estarán diciendo, ah, pues mira. Te sitúas en el mapa y dices, ah, pues mira, por allí. Parece que queda por allí. ¿Entre qué países está situado el desierto del Gobi? A ver, a ver, a ver. Congo y Nigeria. No es correcto. Pues hay un rebote de dos puntos para el colegio Bristol. Tiempo para vosotros. ¿Entre qué países está situado el desierto del Gobi? A ver, a ver. Bueno, aquí nos estamos riendo muchísimo, pero... China e India. No es correcto por los pelos. Porque es Mongolia y China. Sur de Mongolia y norte de China. A ver, al medio punto, al medio punto. ¡Muy bien! Claro, yo también apelo al medio punto, pero la tacañona... Esto no existe, no existe. No existe. El medio punto no existe. Pues gracias. Vamos con la segunda ronda para Rodrigo, de dos o de tres, Rodrigo. De tres. De tres. Vale. El número dieciocho. Qué valientes son todos. Sí, sí. Claro, aquí hay que lanzarse. En picado. Pregunta de literatura. ¿Quién escribió las 46 novelas históricas de los episodios nacionales? Tiempo. ¿Quién escribió las 46 novelas históricas de los episodios nacionales? La profe se lleva las manos a la cabeza porque dice, lo tienen que saber, que se ha estado mucho hablando de ello. Rosa, nada más pistas. Antonio Machado. No es correcto. La profesora se ha tirado al suelo directamente. ¡Ay, madre! ¡De verdad! ¡Ay, por favor! No, no, no. Que haya tranquilidad porque los nervios juegan mala pasada, de verdad. Así que, venga, vamos con el rebote para el Colegio Casbi de dos puntos. Tiempo para vosotros. ¿Quién escribió las 46 novelas históricas de los episodios nacionales? Benito Pérez Galdós. ¡Correcto! Y, claro, se ha hablado mucho, como bien recordaba Rosa, porque este año pasado se ha celebrado el centenario de su muerte. Eso es, eso es. Bueno, pues que haya tranquilidad porque yo me pongo en la piel de los estudiantes, delante del profe, con la radio, aquí, que te oye todo el mundo. En fin, mucho nervio, mucho nervio. Vamos a Boadilla del Monte, Colegio Casbi. Y, ¿qué tal si Gabriel... Neves, has contado todo eso y Gabriel, que estaba más o menos tranquilo, se ha puesto a temblar. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! No, no, no. Es broma, es broma. Están muy tranquilos. A ver, ¿de dos o de tres? De dos puntos. De dos. Y la número cuatro. Vale. Pues nada. Pregunta de matemáticas. ¿Cómo se llama el conjunto de puntos equidistantes de una circunferencia y de un punto interior? ¡Tiempo! ¿Cómo se llama el conjunto de puntos equidistantes de una circunferencia y de un punto interior? ¡Ay! Las maten ya está ahí rosa ahí afilando armas, seguro. ¿Cómo se llama el conjunto de puntos equidistantes de una circunferencia y de un punto interior? ¿Y la cuerda? No es correcto. Pues rebote de un punto para el colegio Bristol. Tiempo para vosotros. ¿Cómo se llama el conjunto de puntos equidistantes de una circunferencia y de un punto interior? A ver. ¿El arco? No es correcto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Elipse. Elipse. Bueno, bueno, pues vamos con la última oportunidad también para el colegio Bristol de Barajas. Daniel, la pregunta del millón. A ver. Bueno, ya vamos a jugar y vamos a por una de tres. Sí, señor. Sí, señor, Daniel. La veinticuatro. Venga, pues la veinticuatro. Y qué bozarrón tiene el año. Estaba pensando en que no está la radio en sus ideas de futuro, pero oye, no estaría mal. Nos vendría bien. Bueno, pregunta número veinticuatro, que es de literatura. ¿En qué municipio madrileño nació Miguel de Cervantes? Tiempo. ¿En qué municipio madrileño nació Miguel de Cervantes? A ver, a ver, a ver. De Miguel de Cervantes siempre se habla mucho. Sobre todo, a Marina, por favor, hay que dar... Correcto. Bien. En Alcalá. Pues sí, señor, han acertado. Y hay además un tiro libre. Daniel, ¿verdadero o falso solo para ti? El cuadro La Condesa de Chinchón fue pintado por Federico Madrazo. ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero. Ay, es falso. Lo pintó Francisco de Goya y Lucientes. Pues sumamos tres puntos y, Rosa de Lima, te pedimos tú que eres una gran matemática, que subes y nos digas. A ver. De verdad, no sé si nos oís reírnos aquí porque es que... De los nervios. La Olimpiada más divertida que hemos tenido porque los concursantes no han parado de reírse y de pasarlo bien durante todo el concurso. Pues claro, es que de eso se trata. Ha habido empate, ¿no? Ha habido empate, dice. Bueno. Qué sentido del humor, qué bueno. Podría ser. Bueno. Pues han conseguido cinco puntos y muchísimas sonrisas porque... Bravo, bravo. Nos hemos reído. Y bueno, y además hay que darle las gracias porque es la cuarta temporada de la Olimpiada del Saberí, pero es la primera vez que ellos participan con nosotros y han estrenado esta temporada. Pues estamos de estreno, claro que sí. Sí, sí. Y con la pancarta. Y el colegio Casby, si dividiéramos por dos, el resultado efectivamente habría empate, pero como hay que contar, pues han tenido diez puntos. Pues bravo. A ver, multiplicamos por dos y están en cuenta, ¿eh? Yo veo un empate, claro, ¿eh? Yo también veo el empate, lo veo claro, pero... Pues vamos a ir despidiendo. La verdad que me encanta cuando hay ese buen rollo entre los alumnos. Así que, Marina Palomino, lo hemos pasado muy bien. Espero que... Nosotros también, Nieves. Claro. Ha sido divertidísimo, la verdad, y esperamos volver a participar porque los chicos estaban un poco nerviosos, tengo que confesarte, nerviosos. Era la primera vez que participaban, pero la experiencia yo creo que va a ser inolvidable. Pues qué bien, Marina, te doy las gracias. No sé si quieres decir algo al colegio ganador. Por supuesto, darles la enhorabuena y decirles que hemos pasado un ratito muy divertido. Así que gracias también a ellos y un abrazo fuerte. Pues muchísimas gracias, Marina, la profesora de inglés, a Mauricio, a Rodrigo, Daniel, por ese buen rollo, Rosa. Gracias también a Mariano Naranjo. Y vamos también a saludar al Colegio de Boadilla, al Colegio Casbi, a Sinaida y a Begoña, y a Quique Garcinuño, a Begoña Tormo, que Sinaida... Están contentos, mira, están entrando alumnos ya haciendo aquí la ola. Podéis hablar en alto, podéis gritar que se os oiga. ¡Qué clave, qué clave! Porque han entrado en el aula, más gente aquí para darle la enhorabuena, porque estaban oyendo en un aula al lado el programa y han venido al echar las cuentas. Estamos contentísimos, como no podía ser de otra manera. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros. Y los chicos están, que no se lo creen, yo también. Me encantaba, la verdad. Pues nada, pasáis a la segunda ronda. Así que gracias a todos, gracias a Marina, Gabriel, Paula, lo habéis hecho muy bien. Y gracias a todo el Colegio por creer en las Olimpiadas. Un abrazo fuerte, nos veremos en la segunda ronda. Y hay que dar las gracias también al patrocinador, a materialescolar.es. En esta web se puede encontrar todo lo necesario para la mesa de estudio, para hacer manualidades, juegos, también mochilas. Recordad, materialescolar.es, tu papelería online todo el año, con envío siempre, gratis y en 24 horas. Pilar Vicente, gracias a ti también. Hasta el próximo día. No tanto, ¿eh? Y seguimos en Madrid Directo.